Estás en territorio de... Estás en territorio de... Un grande nubarrosa alza en el cielo Ya se aproxima una fuerte tormenta Ay, mi vida Con todo mi amor para Alejandro Mario Y Samuel David Y tú, Rafa, para mi Raine DJ, DJ, Carlo, Carlo Ay, no, no vayas a llorar Que eso no aliviará ni un instante tu alma ¡Vamos, Rafa! No, no vayas a pensar Que eso te salvará Lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir ¿Y de qué me ha valido llevarte yo en mí? Si al final me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un barco de papel Me echas a la que siente y que no sabe qué hacer Ay, me tienes en tu mano, en tu mano, mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Viendo que el tiempo le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida dando una herida a mi corazón Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me viste contra el viento correr Tú que me echaste a la batalla al pelear Tú que me hiciste tanto sueño inventar Ay, total, ¿para qué? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Yo no quiero ni pensar que un día terminarás muy triste y dolida Ay, sé que me lastimará cuando te vea llorar por salvar tu vida Sabes bien que los años preguntan por ti, ya lo sé que también preguntaron por mí Que mis pasos se cansan de ir y venir y mi alma también de sufrir y sufrir Pero sigue jugando con las cartas, mujer, las que tenías marcadas tú lo sabes muy bien Porque solo has querido vencer y vencer, bendita mi suerte, qué mal puedo hacer Memes Miss, tu página minitequera Nani Romero, cómo te quiero, mi amor Víctor Cáenz de Venezuela Gózalo Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y pude ver pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué tratas de dudar de este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Y pude ver pensar cuando estamos juntos lo que sentimos, lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello, que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente frucida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al no entender a marcar La persona que a ti es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida para edificar En otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio, vengas o de edénes Cuanto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Cuanto añoro una chosa bien lejos pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber Que se llama creer en la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida para edificar En otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Suéltala Y es ella como una canción Una canción que el viento silbara incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue poeta y hasta el poema murió Deja un capullo Un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Y hoy que regresa el capullo de olvido Oye flor Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Un sirio encendido de amor De ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió La estremeció en matutino Besó el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele tu sacia de amor Me duele como si fueras mía Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Bonito cuando un hombre sabe que lo están queriendo DJ Carlos Bonito sentirse en los brazos de lo más querido Pero cuando uno ve que todo eso se va muriendo Es verdad que uno a veces desea mejor no haber nacido Se entrega el corazón y el alma sin ver condiciones Y se consagra eternamente en ese buen cariño Te seguiré queriendo Creyendo que en todo momento es correspondido Olvidando que en el mundo existen desilusiones El team alto rango de Ciudad Guayana Barbería Kobe Bryant Barbería Henry Barberá Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré adorando Aunque cuando estés sintiendo Que no me estás amando No podíamos dejar este sistema No podíamos dejar este sistema En manos de cualquiera En manos de cualquiera Está mezclando Cristian Reynel Hermano del alma mía Está mezclando DJ Carlos Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Hoy tengo una razón para estar alegre Hoy tengo una razón para cantar Si el amor que busca en su corazón lo tiene Caminaba por el mundo sin poderlo hallar Hice brazas, me quemaban que todavía me duele Hoy en brazos de una niña me vine a curar Hice brazas, me quemaban que todavía me duele Hoy en brazos de una niña me vine a curar Ay, cómo no la voy a querer Cómo no la voy a adorar Cómo no la voy a querer Cómo no la voy a adorar Si yo la quiero desde ayer Cuando comenzaba a soñar Que yo la conseguiré igual Linda como es esa mujer Ella con su alma de Clavel Todo el día me hace cantar DJ Carlos Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza Ya llega la mujer que yo me quiero Por la que me desespero Y hasta pierdo la cabeza Y así como en invierno Un aguacero Lloran mis ojos Como la tiniebla Y así como crecen los arroyuelos Se crece también la sangre milena El mar sereno se vuelve violento Parece una gigante marejada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ya crece la alegría en mi pensamiento Como el despertar de un sueño Porque vi mi prenda amada Ella se alborota en mi pecho latiendo Como el repiquetear de una campana Ya se solan luces Mi pensamiento Como sombra de luces declinadas Y no sale de mi corazón Ricardo Román La voz romántica de mi Samaya Los ríos se desbordan por la creciente Y sus aguas corren desenfrenadas Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y al verte yo no puedo detenerme Soy como un loco que duerme Y al momento despertará Y así como las nubes se detienen Después de un vendaval Y en él la calma A todo río le pasa la creciente Pero es el amor que llevo en mi alma Aumenta tu adrenalina Acelera tu emoción Con este nuevo Monster Me Así como lo escuchas Y más nada DJ Carlos Deja mi mano que te acaricie Aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas Dejaron huellas que gran pesar Llegó el invierno gotas de lluvia Que lentamente cayendo va Llega a la tierra Le das aliento Y lo rosa le florecerá Una esperanza quiero de ti Gondas de lluvia Gondas de lluvia Moja esa flor Si alguna cosa quiere de mi Que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Mi reina Yo reclamo el mismo trato Cuando tu fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato Cuando tu fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo Porque más marcada queda una mujer Muy conveniente es que tu comprendas Que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte Que ella te venga a pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo Tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste Yo si te pude a ti perdonar Una esperanza quiero de ti Gota de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mi Que me lo digas sin un rencor Es tan difícil pedir perdón Me callo mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver Si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón Me callo mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas Porque no hay razón Deja a un lado los caprichos Y recuerda lo bello que hubo entre los dos El gato duro y sin miedo Esta es la canción Que llena de sentimientos A Jordi Togénico No somos una mantequilla para nadie DJ Carlos Quiero enamorarme más Quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Mal decir si no tengo un querer ¿Para qué lo voy a hacer? Si así no agarro nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos Se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos De amor y desprecios Que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino Y el tropezar me cuido otra vez Y el tropezar me cuido No pasará lo mismo No pasará lo mismo No pasará lo mismo A este ritmo Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad DJ Carlos Cambié de paja en mi nido Otro es el sitio del lecho Otro es el sitio del lecho Otro es el niño en mis venas Rompí todas las cadenas Otro amor entra en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblabas por ellas Ahora es el de mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicalio de vetos Que yo te ofreciera Echas al olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Te paraste el nido Porque si aquel relicalio de vetos Que yo te ofreciera Echas al olvido Crucificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Te paraste el nido Fulparranda No busques negra No busques negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena No busques negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena Zaine Zawadi Zaine Zawadi No busques negra No busques negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena No busques negra Que yo me muera Como me deja Pasando pena Debajo 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 del higuerón, hay dos ramos de claveles No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? No busques negra, que yo me muera ¿Cómo me dejas pasando pena? Oye Alejo, y esta chica es un paquete Pa' que te voy a contar compita ¿Y cómo te tiene? Me tiene entusiasmado, me tiene enamorado Me tiene alborotado, me tiene acoquinado La voy a cortar, con la tijera La voy a cortar, con la tijera Me tiene migajado, me va a volver enchollado Me tira pa' este lado, y me deja picar Me tiene abochornado, y sigo enamorado Me tiene... Es, 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 est Type Damoseando, está denunciando DJ Carlos Alejandra Garzón, y yo desde tarde Se formó un barrancón Que me decía Julio Mijer, toqueme un porro, tumbe Vamos a visitar Currimbe y al compa de Rafael José Que me decía Julio Mijer, toqueme un porro, tumbe Vamos a visitar Currimbe y al compa de Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Quiero cantar con emoción Voy a gritar de corazón Yo me vuelvo a Cartagena para la casa de Ramón Me mando a llamar la negra y deje Esto me decía Albacano, me gusta el porro, tumbe Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José Esto me decía Albacano, me gusta el porro, tumbe Ya que estamos parrandeando, va a mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa que nos llena de emoción Miren como todos gozan al compás de un acordeón Miren como todos gozan al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Para formar un parrandón Quiero cantar con emoción Para formar un parrandón Voy a gritar de corazón Para formar un parrandón Yo me vuelvo a Venezuela con mi amigo Cardenón Para formar un parrandón Huepa, huepa, huepa Para formar un parrandón Invitamos a José en el AME Para formar un parrandón Tan pinta se cayó José Para formar un parrandón Pero que tan pinta se para otra vez Para formar un parrandón Mercedes Barco Mi abuelita y DJ Carlos Que suene un acordeón Para ponerle sabrosura Que suene un acordeón Para ponerle sabrosura Oye Si la cosa está dura Podemos de sabrosura Si la cosa está dura Podemos de sabrosura Y si la cosa está barro Podemos de sabrosura Y si no aparece Debí llegar Podemos de sabrosura Y por eso es mi carnaval de Barranquilla Podemos de sabrosura Y si la barbi nos espera en Maracay Podemos de sabrosura ¡Ja, ja, 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 bueno! Podemos de sabrosura ¡Ey, repito otra vez! ¡Vale, free! Podemos de sabrosura Podemos de sabrosura Si ponte tema Repite, rey ¡Otra vez! ¡Otra vez! Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!